¡Mirá! 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 ¡Pję tan ser! ¡Bien! ¡De una pista de tendero, Guantacota! ¿Tendero donde? ¡Buenacota! ¡Ey! ¡Cualidad! ¡Puerná! ¡Mirá! 2 collas viejas, 65 años ya, estaba acá se retiraba, pero estaba en 3 polvos convencionales a la vía, y la vía con los bandrones, en Calle de Bolívar hay un viejo así, el viejo, y la vía, oye ese viejo hijo de puta, tiene un guay ven, que le pasa al viejo, a ti que te interesa, no, no jodas que soy hijo de puta, no, 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 le voy a preguntar, señor, usted tiene hace medio hora un solo vaivén, usted tiene más de Parkinson, por ejemplo, la columna que le pase, mira yo fui un marino del buque en Noria, ARC, fueron 35 años en el mar, las tolas me dejaron este vaivén, nosotros tenemos un pariente de ese fue, y porque ahora no tenemos conocido,